¿Qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria se ve amenazada algunas veces por elementos de riesgo. Hablamos de riesgo alimentario cuando estamos diciendo que hay sustancias que pueden producir un peligro en el alimento que debido a su exposición posterior del individuo que ingiere ese alimento puede llevarle a un riesgo alimentario. El riesgo siempre va a ser una relación entre peligro, el producto alimentario o la exposición a ese peligro. Esos riesgos están medidos por la ciencia y a veces están debidos a los siguientes peligros. Un agente patogénico, algún producto químico o tóxico, algún elemento físico en el alimento, también a los procesos a veces mal llevados que pueden ser desde un problema a veces en el calentamiento de los alimentos o en la elaboración del alimento o en la cadena de frío. Y todo esto produce esos peligros que tenemos que estar midiéndolos para entender el riesgo que hay en cada uno de esos casos. En general los riesgos se deben a enfermedades transmitidas por alimentos, se deben también a algunos temas a veces congénitos o del individuo que puede ser desde alergias, inclusive hasta temas de intolerancias o eventualmente enfermedades como la celiaquía. Y otro tema de riesgo que hay que tener en cuenta y vamos a ver después a futuro, en algunas charlas futuras va a ser el tema de lo que llamamos condiciones del alimento o también en las malas prácticas o en los malos hábitos alimentarios del individuo.